Entonces está confirmado, la Cuatro Lámparas te va a mandar a ti para que manejemos lo del proyecto. Si no es a mí, ¿a quién más? Yo no sé, Dieguito, yo no confío mucho. A mí tanta belleza no me parece cierta. Yo creo que esa mujer se trae algo entre manos. Si quieres mi opinión, Lucía, no se trae nada entre manos. La vieja es una profesional que quiere lo mejor para la revista. Y lo mejor para la revista es el proyecto. Y lo mejor para el proyecto es que tú y yo lo hagamos juntos, así de sencillo. Diego, ¿tú de qué lado estás? ¿Del de la gatúbela o del mío? Evidentemente del tuyo. ¿Pero qué? ¿Quieres que sea mentiroso contigo? Ay, bueno, ya dejemos ese tema así, pero el tiempo me va a dar la razón. Tú me dijiste que tenías otra cosa que contarme. Sí. Gonzalo estuvo hoy en la revista. ¿Haciendo qué? Esto no te va a gustar, Lucía, pero visitando a Silvia. ¿Cómo así que visitándola? Eso es lo que se intuye, chiquita. Porque después de que Gonzalo se fue, pues no sé, nos quedamos esperando a que Silvia echarra las decisiones que había tomado para atrás. O que hiciera algún anuncio. ¿Y nada? De nada. La vieja simplemente se limitó a quedarse con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Y me consta, chiquita, porque es que yo también hablé con ella. ¡Voy! Ya voy, ya voy, ya voy. Un momentito. Un poquito. ¿Aló? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Te interrumpo en algo? No, yo estaba leyendo un libro antes de irme a dormir. ¿Cómo estás? Bien, solo que me quedé sin noticias de cómo terminaron las cosas con el papá de Bermúdez. Ah, no, no, no. Ese señor ya debe estar en su casa. Sí, no pasó nada. Me alegro mucho. Sí, yo también. Bueno, eso era todo. Te dejo para que sigas leyendo tu libro. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Hablamos luego? Claro que sí. Gonzalo, que sea un plan. Es más, porque no te vienes ya mismo para mi casa. Estoy sola. Mi mamá no está, así que aprovechamos. Te cocino algo. Nos tomamos un vinito, oímos musiquita. Si quieres que te sea honesta, yo estoy absolutamente loco de las ganas de arrucharme contigo. Estoy loca por ti, jefe, papito. Espero que algún día tú sientas lo mismo que yo. Hola, solitaria. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. No sabes la alegría que me da leerte. Sobre todo después de una larga sesión de balde, trapero, estropajo y jabón. ¿Estaba haciendo oficio? Es la manera en que me desestrés después de llegar de la oficina. Pues algún día lo voy a intentar. No, no lo hagas. El resultado siempre es deprimente. Bueno, gracias por el dato. ¿Y qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Estoy caminando hasta Hong Kong Y el tiempo dirá Si eras para mí Si esto lo teníamos que vivir Y el tiempo dirá Si eras para mí Si vale la pena Y hoy te tengo ¡Voy! Buenos días, jefa. Uy, Albita, se le estaba viendo costumbre venir hasta ahora, ¿no? ¿La estoy molestando? Sí, es que estoy con alguien arriba y me da como pena. ¿Está con alguien? Ay, no me vaya a decir que con don Gonzalo huyera. Ay, tan boba, es una broma. Ay, jefa, me alcanzo a ilusionar. ¿Usted cómo es? Ay, Andita, como si no me conociera. ¿Y qué? ¿A qué debo el honor de la visita? ¿Pasó algo con mi mamá o qué? No, no. Pasar, pasar lo que se dice pasar. No, no. ¿Entonces? No, la verdad es que yo veo a su mamá muy afectada Por lo que está pasando con usted. Yo sé que ella es muy orgullosa Y le duele reconocerlo, pero Ay, yo estoy segura que a usted le hace mucha falta Y que a ella le duele estar lejos. Bueno, pues si es así, Ella sabe que las puertas de esta casa están abiertas, ¿o no? Sí, pero ay, usted la conoce Y para ella reconocer que se equivocó, dar ese paso es como... Albita, lo que me está diciendo es verdad o... O aquí pasa algo más. ¿Y como de qué o qué? Pues como que, por ejemplo, se me ocurre a mí Que está hasta aquí jarta con mi mamá en la casa. Ay, Albita, tranquila. Quítese esa pena de encima que yo conozco a mi gente. ¿Qué? ¿Doña no la tiene desesperada? Oye, Arturo, ¿a usted qué le está pasando? ¿De qué o qué? Porque, vea, la semana que le toca a usted el desayuno Se levanta de un genio espantoso, vive renegando Y ahorita, vea, semejante amabilidad ¿Qué favor me va a pedir? Ay, no, 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 no empiece con esas especulaciones, papá ¿Interés cuánto vales? No, simplemente pues Después de lo que pasó ayer estoy feliz Descubrí que es la berraquera vivir con su merced Y que estoy contento y quiero atenderlo como se lo merece Como un rey Ay, ay, pero si yo estuve desaparecido medio día nomás, hombre Para mí fue muy doloroso y fue casi que una eternidad Usted lo que pasa es que está más tragado que calzoncillo de torero Ay, conoceré yo esos estados de ánimo Bueno, pensándolo bien Sí, hay una cosa que me haría completamente feliz A ver, súmese no, sino que diga Ordené patroncito que aquí estoy yo para servirle ¿Qué me lo haría feliz? ¿En serio? En serio Bueno, pues entonces, invite a su novia aquí a la casa ¿A mi novia? Sí, claro, la directora de la revista Después de cómo se ha portado con nosotros Lo mínimo, lo menos que podemos hacer con ella Es, pues, hacerle una atención Pero, pero, pero a su nivel, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Por fin se acordó, señorita, que tenía mamá ¿Y dónde está mamá? Por ahí ¿Y por qué tanto misterio? Porque donde estoy, estoy bien, me quieren bien y me tratan bien Sí Mamá, ¿será posible que nos veamos a almorzar? Es que tengo planes Es que necesito hablar con usted urgentemente ¿Pasó algo? No, 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 nada Es que simplemente quiero hablar con usted y, no sé, conversar Es que no sé, ¿sabe? No sé, mi amor Si pueda cancelar el plan que ya tenía ¿Será que puede hacer un esfuerzo por su hija que la duela? Pero que lo demuestra tan poco Ay, mamá, ¿almorzamos? Bueno, está bien ¿En dónde nos encontramos? ¿A la una? Bueno, allá nos vemos ¡Wow! ¡Uh, jajaja! Música Delio, ¿y si me le cambió toda la empaquetadura del carburador? ¿Toda? ¿Chiclet? También ¿Bastillas? Uh, claro ¿Bandas? Ok Es que eso de estar pisando el freno y... Ese ruidito es bien mamón, ¿no? Lo que sí no le conseguí fue cliente para el tiesto ese Tiesto, y dele con la joda del tiesto Pues sabe que ya no necesito que me consiga cliente porque ya no voy a vender mi clásico Ahí sí es problema suyo si quiere seguir encartado con esa vaina Vea Delio, lo único que necesito sí es que me dé un placito para el saldo, ¿sí? Para lo que le quede viendo hasta la próxima quincena ¿Pero qué? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Se me volvió incumplido Bermúdez o qué? Ay, no papito De incumplidos no hablemos porque su merced me sale a deber ¿Sabe qué? Camine más bien echamos cinto allí donde la gorda ¿Si trajo plata o no? Es raro la copacuatorial Pues para un tinto sí hasta empanada Pero hermano, vea La quincena le pago ¿Qué pasa, casa? ¿El taller? Upa, upa ¿Usted? ¿Cómo se le ocurre hacerme una marranada de esas? ¿Cómo se va a parecer así? Me pudo dar un infarto o estrellarme contra alguien o contra algo, hombre Sí, sí, Arturo, perdón, perdón, perdón Pero es que yo no sabía qué más hacer para poder hablar con usted No, es que la dama no sabe que existen unos aparatos que se llaman teléfonos Y que son inventados hace más de 100 años para que la gente se comunique Sí, y también para que llamen a la policía y denuncien a las ladronas como yo Para que las lleven para la cárcel Claro que es realmente donde usted debería estar, mi señora Pues sí, lo sé Pero por eso me inventé todo esto, para podernos entrevistar ¿Y qué? ¿Es que piensa entregarse como es a la autoridad? Como debe ser Pues no precisamente, pero vine a entregarle algo Sí, ¿qué será? Listo ¿Villete? Ay, sí, Arturo, mire, y está completico Se lo juro por mi mamacita linda que no me he gastado ni un solo peso Ya ves Es que desde la noche que salí de su casa yo no he podido dejar de pensar en usted Y yo tampoco, doña Stich Pero póngase serio una vez en su vida, sí, que le estoy hablando de verdad Hace mucho tiempo no conocí a alguien tan sensible, tan generoso Tan buena persona y tan buen hijo como usted ¿Y eso? ¿Por qué llegó tan temprano a la oficina de señorita Lusa? ¿Qué hubo, Marinita? Ay, no me diga que pasó la noche entera trabajando aquí Es que tenía que dejarle lista la edición de la revista Silvia para que la revise Sí, tenía que hacer eso o tenía que hacerle el trabajo a los demás Ay, no se le olvide que es mi responsabilidad, ¿no? A mí la pena, pero no, usted sabe que eso no es así Usted sabe que ese trabajo lo dieron haber hecho los otros No es tan grave, créame No, sí, mire esa cara de trasnochada, mire esas ojeras Ay, Marinita, es mi primera edición y no le puedo salir con un chorro de babas a Silvia Que ha puesto toda su confianza en mí Sí, pero tampoco se puede matar haciéndole el trabajo a los otros Le prometo que es la última vez que esto pasa Ay, mire, si yo supiera, aunque sea un poquitico de periodismo, le he ayudado ¿Sabe cómo me puede ayudar? Regalándome un cafecito recién hecho, por favor, que este está muy feo Está todo recalentado Gracias, Marinita Ni una palabra de esta madre, por favor ¿Qué pretende con todo esto, Astrid? Pues, me arrepentí, usted no se merece que yo lo robe Eso es verdad Pero yo nunca había estado en un caso de estos, pues nunca me había pasado algo así parecido Entonces, ¿qué debo decir? ¿Gracias? ¿Muy amable? ¿Muy gentil? ¿Muy cordial? ¿Muy querida? No tiene que decir nada, Arturo, nada Al fin y al cabo, esa plata es suya y aquí se la vine a entregar ¿Y mi cucho? ¿Mi cucho qué, ah? Eso es otro cuento, sí, ni hablemos de eso Usted nunca me quiso al viejo, ¿cierto? No ¿Por qué no hacemos una cosa? Espérese un momentico, aprovechemos Y ya que usted está en una tónica chévere, sabrosón Hola, camina y habla con el hombre que es que le está muy detenido Ay, no Ayúdeme con eso No, Arturo, no, 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 ¿para qué? Eso no solucionaría nada, al contrario, empeorarían las cosas, dejemos así Deje así, mejor dicho Sí, a la larga tiene razón, Astrid Mire, Arturo, yo solamente le quiero pedir un último favor Uy, no, no, eso sí está como difícil, mijita Dispare a ver si se le puede hacer el favor a la doña Venga, hágale a ver Nunca, nunca gane Usted Qué talito, ¿ah? Adivino, si me sales con unas pero bravas, ¿no? No, claro, tiene que ser ya mismo Buenos días, Olguita Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Buenos días, Adriana, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, la revista está en su computador tal y como quedamos ayer Ay, perfecto ¿Y qué tal? Ay, no sé, quiero que la lees a usted quien haga la evaluación Bueno, entonces la leo y ahorita más tarde hablamos, ¿ok? Bueno, Olguita, un favor, no me pase ninguna llamada, ¿ok? ¿Qué estoy, Eva? No se preocupe Buenos días, dirección Muchas gracias Silvia, por favor ¿Quién la llama? Gerardo Bermúdez La doctora se encuentra ocupada, pero si usted me quiere decir para qué la necesita, de pronto lo puedo ayudar Dígale que la llama Gerardo Bermúdez, el papá de Arturo Bermúdez ¿Papá de Bermúdez? Sí, señora, insiste que quiera hablar con usted personal y urgentemente ¿Y Bermúdez ya llegó? No, señora, yo no lo he visto ¿Será que le pasó algo? ¿Y algo de qué? ¿Por qué línea está el papá de Bermúdez? Conmutado, línea 2 Ok ¿Aló? Silvia Sí, con ella ¿Hablas con Gerardo Bermúdez, el papá de Arturo? Señor, ¿cómo está? Yo estoy muy bien Maravillosamente bien, diría Y, por supuesto, en gran parte gracias a ti Créame que no fue nada Y tú créeme que para nosotros fue mucho Como también fue un lindo detalle eso del préstamo que le hicieron a Arturo gracias a ti nuevamente Y es por eso que junto con él, pues, decidimos tener un detalle contigo, ¿no? ¿Ah? Eh, señor Bermúdez, de verdad, se lo agradezco, pero no es necesario No, 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 sí, 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 claro, yo insisto, yo insisto, y por eso me tomé el atrevimiento de hacerte la llamada Porque, bueno, conociendo a Arturo lo despalomado que es, pues, me imagino que se le iba a olvidar hacerte la invitación ¿Invitación? ¿Sí? La invitación que vengas aquí a mi casa a comer Para que me des el placer de conocerte ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Te le apuntas al plan? Usted Estrés y control... Hugo Pelao Copadrito, ¿cómo va la vaina? ¿Y cómo va la vagina, hermano? ¿Usted no le ha comentado nada a esta gente? ¿No le ha contado nada? ¿Contarles qué? ¿Qué? La proeza que tuve ayer, hermano, lo que dice el enfrentamiento cara a cara, cuerpo a cuerpo, con ese carecrimen que me estaba apuntando con un arma y todo. ¿Cómo que contarles qué? ¿Es que había que contarlo? Ay, no, hermanito. Por eso es que este país está como está. Porque no queremos reconocer a nuestros héroes. Porque no queremos reconocer a los hombres de honor, a los hombres valientes, valerosos, que arriesgan su vida apoyando, eso sí, a la ley para acabar contra la AMPA. Bueno, sí, muy impresionante todo lo que hizo. ¿Pero qué quiere? ¿Que le erijan una estatua en la Plaza de Bolívar o qué? ¿Por qué no? Un héroe anónimo, por ejemplo, comentarista deportivo. Compadre, ¿sabe qué? ¿Por qué no se pone a trabajar y me deja trabajar a mí? Tal este, hola. Compadre, compadre, es que me tengo que contar algo que me acaba de pasar. ¿Qué? Pero ¿sabe qué? Caminé, vamos al privado porque aquí hay mucho... ¡Chos sapo! ¡Chos sapo en esta revista! Vamos, vamos, vamos. ¡Chos sapo! Ay, por qué me lo loco, yo sé. Sí, y después se queja y por qué lo... Pero usted, ¿cómo no comenta la cosa? Papá, papá, papá. ¿Quiere que vaya a comer a su casa? Ay, jefa, fácil, dígale que no puede. ¿No se da cuenta todo lo que hice para sacarle el cuerpo a ese compromiso y no pude? No, usted sí me perdona a mí la crítica, pero es que a usted a veces se pasa de decente, jefa. ¿A usted qué le costaba decirle a ese señor que a usted Bermúdez le parece un tipo muy desagradable? Con el que no quiere compartir nada más allá de lo que tiene que compartir estrictamente por razones laborales. Pero Alvita es el papá de Bermúdez. Sí, es igual de intenso al hijo, ¿no? De tal palo, tal astilla. A ver, ¿cómo se le ocurre que le va a decir al papá de Bermúdez lo que pienso del hijo? Un papá siempre cree que el hijo es lo mejor del mundo. Hasta el papá de Bermúdez, jefa. Supongo que sí. ¿Y entonces qué? ¿Va a tener que aceptar la invitación? No, yo voy a hablar con Bermúdez y lo voy a explicar. Yo tampoco creo que él se esté muriendo de las ganas de que yo vaya a comer a su casa. Por lo pronto llámeme a Luz Adriana de Manuel, que necesito hablar con ellos. ¿Algún problema? Los artículos están buenos, sorprendentemente buenos, pero nos vamos a quedar cortos de contenida. Ya. Bueno, señora, perdón. Gracias. ¿La vieja le devolvió la plata completa? Hasta el último centavo no faltó ni un solo peso, compadre. ¿Y eso? Pues la vieja dijo, ¿yo cómo le voy a hacer eso a semejante vacán, semejante persona? Palabras textuales de la doña. Eh, definitivamente hay gente loca en este mundo, ¿no? Loca, aunque reconoce la calidad al instante. Bueno, ¿y qué va a hacer con todo ese billete? ¿Cómo que qué voy a hacer? Pues pagar. Pero el malo ya está en la cárcel. Sí, pero sigue vivo, eso quiere decir que la deuda sigue viva. Eh, yo de usted me he aprovechado, hermano. No, no, no. El que paga lo que debe sabe lo que. Tiene. Las deudas son sagradas, compadrito. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ir directamente a la cárcel a pagarle a Gillo? Entonces, ¿qué quiere que le haga un giro? Una transferencia bancaria a don Gillo. Hermano, pero ese mal se la sentenció, acuérdese. Sí, pero de pronto el tipo ve el billete enrama y pues reflexiona, se compadece, no sé. Eh, definitivamente, usted es muy optimista. ¿La peor diligencia es la que no? Se hace. Correcto. ¿Estamos cortos? Sí, yo pensé que usted era el que llevaba el control de la planilla, ¿no? Sí, pero es que, es que, es que es Lucita la que debió cantarme la zona con tiempo. Tú eres la primera que tiene contacto con ese material, tú puedes ir haciendo un cálculo. Sí, yo... Así hacíamos con la anterior jefe de redacción, ella me enviaba unos parciales y yo le daba unos informes de cómo íbamos. Bueno, pero hay que ajustar ese proceso porque es evidente que no está funcionando. Claro, y es que yo pienso que lo más importante es el trabajo en equipo, ¿sí? Porque, Lucita, lo más importante en nuestra labor es la comunicación. Sí, supongo que sí. Bueno, yo lo único que espero es que esto no vuelva a pasar, ¿sí? No, yo creo que Lucita se va a poner las pilas, ¿cierto? Y de resto, ¿cómo viste las cosas? Cuéntame. Bien, bastante bien. Ay, me alegra mucho porque si yo estaba tan nervioso con todo esto. Tranquilo, muy bien. Me alegra, me alegra mucho. La felicito, señorita. Yo le había dicho que estábamos cortos, Manuel. ¿Sí, en serio? Sí, señor, pero usted casi me manda para la porra, ¿no se acuerda? ¿Y eso cuándo fue que sí? Yo no me acuerdo. Ah, pues es que usted estaba ocupada hablando por teléfono con una nena. Ah, mi amor, ¿sabes qué? Tienes que aprender a decirme las cosas en el momento apropiado. ¿O es que se te olvidó lo que aprendimos en la facultad? ¿O es la clave del éxito en la comunicación? ¿La oportunidad o no? No sea descarada. Ay, ya, 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 ya. Todos a la sala de juntas, que tenemos una reunión con la jefe. ¡Brocha! Antes que todo, quiero felicitarlos por el material que entregaron para esta última edición. Naturalmente, esta edición es muy importante para mí porque es la primera en la que estoy al frente de la revista. Se nota que todos ustedes pusieron su mejor esfuerzo y esto tiene que redundar en beneficio de la revista. Yo creo que a partir de esta edición va a empezar a repuntar. Ana Fernanda, me gustó cómo entró al tema y cómo remató el artículo. La felicito. Olguita, me corrige si estoy equivocada, pero la entrada y la salida son las partes claves de un buen artículo. Mejor dicho, la contundencia, la brevedad. De verdad, Ana Fernanda, la felicito. Muchas gracias. Paola, desde la universidad usted siempre ha tenido problemas para sustentar con fuentes sólidas sus escritos. Pero déjeme decirle que con este artículo ese tema parece prueba superada. Pues no podía fraudarla, princes, para que luego todos se pusieran a decir que sigo aquí porque soy su mejor amiga. No. Bermúdez, me gustó mucho su nota de rectificación. Bueno, pues ahí se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero le confieso que no fue fácil. Un poco complicado porque como le venía diciendo con respecto de la gente... Y no se olvide mañana temprano de echarle un ojito a Bermúdez. Sí. Y verá que tengo la razón. El tipo tampoco es tan feo. Chao. Al fin y al cabo que todo sea por el bien de la revista. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿O no, Lita? Claro, Bermúdez. Sí. Sí, señor, se trata de eso. Bueno, quise reunirlos aquí para decirles eso. Yo me siento muy orgullosa de que las cosas hayan salido bien en esta, la primera edición en la que estoy al frente de la revista. Y, pues, es muy bueno comenzar con el pie derecho porque es un buen augurio. Entonces los espero esta tarde para el consejo de redacción. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. 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 Usted no se ve a haber quedado callada, señorita Luz Adriana. Por favor, se calma, Marín. No, es que no. Es que no lo vio los conchas. Era como si todo lo que la doctora le estuviera lavando lo hubieran hecho ellas. De una u otra manera fue así porque ellas escribieron los artículos. Mire, qué pena. Puede que yo no sepa nada de periodismo, pero boba no soy. Y estoy segura que todo lo que la doctora dijo que estaba bien hecho en esos artículos fue lo que usted hizo en esa tranochada tan macha que se pegó. Marínita. No, y ellas ganando esas indulgencias con Ave María Saenas me da una rabia. Créame que no es tan grave, ¿sí? Tengo ganas de irnos de la doctora Silvia y contarle todo a la verdad. No, ni se le ocurra. Marínita, prométame que no lo va a hacer. Pero, ¿por qué no? Lusa, felicito. Sí, ve. Sí, ve que sin ponerle tanto misterio, la cosa fluye, fluye, fluye. Bien. Calladito, pero presente. Bueno, y al fin que usted sí me va a acompañar o no. No, no, compadre, yo no puedo. Es que tengo que visitar a unos clientes ahora. No, hermano, se le hizo así y se le arrugó. No sé si es mucha gallina, no, pelado. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Usted está seguro de lo que piensa hacer? Claro que sí. Pero se va a meter a la boca del lobo, hombre. Mire, cuando la furia de Bermúdez nació, el miedo estaba de vacaciones. Además, no se le olvide que es mi papá y no voy a permitir que le dé un arrebato a la mamá de don Gillo y le dé poder ir a hacerle algo a mi papito que permanece solo en la casa todo el tiempo o es que se le olvida. Bueno, eso sí es verdad. Está bien, está bien. Lo acompaña. Eso, esa es la actitud. Camine a ver, papá. Señor Bermúdez, ¿la doctora lo necesita? ¿Y eso? Ya sé. Gracias, gracias. Tan amable, ¿no? Eso fue que a cada otro lámpara se le encendió el bombillo y dijo, claro, voy a pedirle a Bermúdez que me deje el tema de lo que tuvo en la cafetería para exponerlo en el Consejo de Relaciones esta tarde. No, papá, sinceramente no creo. Mínimo. ¿Ustedes se imaginan esos titulares? Carecrime. Extra, extra. Enfrentan a Carecrime. Bermúdez, héroe anónimo. Extra. Siga. Silvia, ¿me mandó a llamar? Sí, siéntese. Oiga, Silvia, quiero aprovechar ya que estoy en esta oficina y darle las gracias infinitas por lo que hizo por mi papá. Para mí fue muy importante, de verdad. Bueno, pues no se preocupe, yo no hice nada distinto a lo que un buen ciudadano haría, ¿no? Sí, no, lo que realmente me preocupa es que ya quedan o quedamos mejor pocos buenos ciudadanos en el mundo. Sí. Ya, afortunadamente todo pasó, su papá está sano y salvo en su casa. ¿Y qué, Silvia? Su hermana, la policía, la mujer policial y con todo lo que yo hice, ¿cómo reduce al tipo al bandido ese allá en la cafetería que me estaba apuntando así con una pistola? Sí, me contó todo y honestamente me pareció increíblemente audaz. Bueno, ya que estamos de honestos, ¿qué? ¿Usted quiere que escribamos un artículo aquí en la revista sobre el tema? ¿Sabes que a mí también me parece importante? Sí, porque eso va a incentivar, sí, a la ciudadanía que colaboremos con la justicia, que todos juntos podemos, que sí podemos hacer las cosas como se deben, ¿no? Sí, porque no podemos dejar, como le digo, a la policía sola y qué tal recrear, recrear un poco con fotografías, con Diego fastidio, puede hacerse unas fotos, por ejemplo, cuando el tipo me está apuntando, así que yo y su hermana dando el testimonio de lo que pasó. Su hermana colaboró bastante cuando llegó. Si quiere eso, lo hablamos otro día, ¿sí? Yo necesito hablar con usted de otra cosa muy distinta. ¿Como de qué será? Su papá me llamó. ¿Su papá? ¿Y esa vaina? Me invitó a comer en su casa. ¿Y? Doña Albita. Ay, gracias, Marinito. La doctora estará muy ocupada. Más o menos, ¿por qué? Es que quería hablar una cosita con ella. ¿Y es urgente? No, puede esperar. Ah, entonces en ese caso le aviso, Marinita. Lo mejor no le diga nada. Ay, es que era una bobada. Permisito. Listo, no hay problema. Usted me dice la hora y la fecha en que puede ir y yo organicé una comidita modesta, pero eso sí, sabrosa. Bermúdez, es que usted no me está entendiendo. ¿Entendiendo qué? Perdón. Mire, yo no quiero que lo tome como un desaire, pero con que usted y su papá me hayan dado las gracias para mi estaja, más que suficiente, en serio. Es que usted no conoce a mi viejo. Él es feliz con que vaya gente a la casa de invitados y más feliz aún si tiene que atenderlos. Y yo solo agradezco en el alma, pero de verdad no es necesario. ¿Y usted ya se lo dijo a mi papá? Se lo estoy diciendo a usted. Silvia, venga, ¿usted por qué no es sincera y honesta y franca conmigo y me dice que usted no quiere ir a mi casa y que a usted no le interesa? ¿Y listo? No, Bermúdez, no se trata de eso. ¿Ah, no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues que no me parece conveniente. ¿Por qué? Mire, querámoslo o no, yo soy su jefe, usted sigue siendo un periodista. Y bueno, usted sabe cómo es la gente, eso se presta para habladurías, chismes. No le conviene a usted, no me conviene a mí. Ah, claro, ya creo que la estoy... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted ha ido a almorzar donde la reina? La reina es su amiga, Paola, porque ella sigue siendo una periodista acá y usted sigue siendo la directora, o me equivoco. Sí, pero eso es diferente. ¿Diferente por qué? Ah, porque ella es su amiga y yo soy su enemigo, usted me odia a mí. No, Bermúdez, no diga eso. ¿No? Entonces, ¿qué es? Silvia, ya sabes que yo voy a hablar con mi papá y lo bajo del bus, tranquila. Si usted no quiere ir a mi casa, nadie la puede obligar, ¿cierto? No quiero que lo tome a mal. ¿Tiene algo más que decirme, Silvia? Lo que pasa es que yo tengo que ir a hacer una vuelta y es urgente y creo que ya me cogió la hora. Yo trabajo aquí por el sueldo y yo tengo que vengar y todo eso. Pues, no era más, era eso. Ah, bueno, perfecto. Vea, no se preocupe de verdad por el viejo. Él quería tener a lo mejor un acto de gratitud o alguna cosa de esas, pero que tal, tan abusivo, ¿no? Yo le digo que no la vuelva a llamar y mucho menos hacerle invitaciones. Descargo. ¿Qué quería la gran jefe? Esa vieja es la peor que existe en la vida. No existe una mujer peor que esa. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Me huyó, hermano, me huyó como nadie lo había hecho antes. No me jodas, chino, ¿en serio? ¿Sabes qué? Vámonos de aquí, larguémonos de aquí porque soy capaz de entrar y decirle a esa mujer la descantar en las cuatro tablas, decirle todo lo que tengo atravesado entre pecho y espalda. Téngame, hermano, téngame, porque es que estoy que me le meto a esa mujer y esa mujer no sabe lo que le corre pierna arriba con Bermúdez. Sí, sí, eso. Es que me le meto o no me le meto. Vamos, vamos, chino, mejor no me le meto. Sí, sí. Importante a su papá ahora. Tampoco se ve tan duro, jefa. Ay, no, es que me siento horrible. ¿Usted se dio cuenta cómo salió Bermúdez de esta oficina? ¿Y? ¿Algún día le tendrá que pasar? No, es que yo siento que lo humillé. ¿Por qué? ¿Por no aceptarle una invitación a comer? ¿Usted quiere que yo le recuerde a cuántos hombres usted le ha rechazado invitaciones desde que soy su secretaria? Bueno, usted es diferente. ¿Y por qué? Pues porque... porque sí, porque sí. Ay, qué razón tan extraña. Ay, por favor, no me pregunte porque no tengo la respuesta en concreto. Simplemente me siento mal, me siento pésimo, como si fuera la bruja del cuento. ¿Y entonces? Ay, Albita, usted me tiene que ayudar a encontrar la manera de desembarrarla. Ay, fácil, aceptele la invitación. Sí, claro. ¿Se cree que después de lo que yo le dije a Bermúdez, esa invitación sigue en pie? Bueno, entonces, más fácil, invítelos usted. Jefa, era un chiste. ¿Y qué? ¿Va a almorzar? Sí. ¿Y dónde almuerza usted por aquí? En el chuso de la sexta. Le invito a almorzar un día de estos. Claro que hoy no puedo porque pues tengo otro compromiso, pero ¿qué tal mañana? ¿De qué se trata esto, Paola? O sea, de ayudarse con el complejo de culpa. ¿Complejo de culpa? ¿Por qué? Ah, no sé. Tal vez porque cuando le hablé sobre las fuentes de su artículo no me hizo caso, no quiso hacer nada. A mí me tocó hacerle su trabajo y después Silvia, cuando dijo que estaba muy bien fundamentado, bien respaldado, usted se quedó callada. ¡Ve! No me había dado cuenta. ¿No? ¿De verdad? ¿Sabe qué, Paulita? Ven así. ¿Aló, mamá? Hola, ¿qué hubo? ¿Ya llegó? No, apenas estoy saliendo de la revista. ¿Y eso? Es que tuve un problemita pero ya lo solucioné. ¿Usted ya llegó? No, pues yo estoy a media cuadra, mija, y apúrele que va a llover. Bueno, mamá, hay una mesa reservada para las dos. Siéntese que yo ya llego. Mamá, le juro que ya voy para allá, ya voy saliendo. Chao. ¿Y cómo va todo por la revista? Bien, pero no hablaste ahí el concilio. ¿Querías saber tu propia versión? Creo que con la nueva directora las cosas van a mejorar. Esas son buenas noticias para mí. ¿Sabes, Gonzalo, yo no sé cómo te aguantaste al anterior director? Esas son las consecuencias de haber estado lejos durante tanto tiempo. Claro, como dicen las señoras, el que tenga tienda que la... Entonces, ¿te parece un acierto que haya puesto a Silvia al frente de la revista? Sí. ¿Y ella? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo de qué? ¿Está cómoda con el trabajo? ¿La sientes contenta? ¿Qué? Hice una pregunta que no debía. Gonzalo, dime la verdad. ¿A ti te interesa Silvia como mujer? ¿Qué tal esto, viejo Rodri? Mi cucho, es que llamándola para hacerle invitaciones y la otra le dice que le da asco ir a mi casa. A ver, a ver, ¿ella lo dijo exactamente con esas palabras que le daba asco? Bueno, con esas palabras exactas no, pero eso fue lo que dio a entender. ¿No será que como siempre usted está exagerando la nota? ¿Y no será que como siempre su merced está defendiendo a la señora? Pues a mí no me parece tan terrible que no haya querido ir a su casa. ¿Usted mismo no dice pues que nunca han sido los mejores amigos? Sí, perfecto, es que el problema es entre ella y yo, ¿sí me entiende? Pero mi cucho, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me lo va a humillar? ¿Por qué me va a tratar al viejo de esa manera? ¿O es que es tan malo ir a mi casa? No, pues no. No, pero espere y verá, espere y verá que esto no se queda así. Ahora no se las vaya a dar de artista, Bermúdez. ¿Artista? Espere, hermanito, porque yo le iba a dar una tregua, yo quería que firmáramos, sí, el acuerdo de la paz, pero ella quiere guerra y guerra va a tener. Mejor dicho, este clavo me lo saco porque me lo saco. Cópreme una agua, alguna vaina, por ahí una gaseosa, sí, hermano. ¿Y por qué me preguntas eso? Porque a mí me da la sensación de que a ti sí te gusta. Además, en la oficina están diciendo que entre ustedes dos hay algo. ¿De verdad? Sí, tú sabes, chismes de oficina. Bueno, son solo esos chismes de oficina, porque en realidad entre Silvia y yo no pasa absolutamente nada. Pero eso no contesta a mi pregunta. Cuéntame, ¿te gusta, te interesa? No, Olita, no. No te voy a negar que me parece una mujer extremadamente atractiva, una mujer interesante, que valora mucho lo que está haciendo en la revista, pero mi interés no va más allá de eso. ¿Estás seguro? En este momento de mi vida no quiero ningún compromiso. Ya me imagino que por el correo de las brujas te enteraste que mi relación con Lucía acabó. Sí, también dice el correo de las brujas que fue por culpa de Silvia. Bueno, entonces vamos a tener que hacer algo para detener esos chismes porque a la larga le pueden hacer mucho daño a Silvia. No, Gonzalito, mira, eso es como el fuego. Cuanto más se sopla, más se aviva. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Sobre el mismo tema? ¿Tú crees que Silvia esté enamorada de ti? Buenas. Sí. Ay, qué pena presentarme así, pero lo vi, lo reconocí y no pude resistir la tentación de venir a saludarlo. ¿Nos conocemos? No, pero yo sí y no sabe lo agradecida que estoy por todo lo que ha hecho por mi hija. Por su hija. Ay, mucho gusto. Yo soy Lola Angarita, viuda de Vargas, la mamá de Silvia Vargas. ¿Y usted quiere venir a pagarle la deuda? Sí, señora. ¿Algún problema? No, yo sepa ninguno. ¿Lo tienen detenido todavía aquí a don Gillo? Sí, él todavía está acá porque estamos esperando que se le judicialice para que nos digan a qué cárcel lo tenemos que remitir. Ah, pero entonces sí lo van a encerrar. Sí, gracias a la denuncia de don Gerardo. ¿Podemos entonces hablar con él? Claro que sí, voy a arreglarlo todo y en unos segundos les aviso. Gracias, muy gentil, muy querida y amable. Chino, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué le pasa de qué? ¿Por qué está tan raro con la capitana y ya le hizo algo? ¿Cómo o qué? Ay, hermanito, yo no puedo hacer una caja de sonrisa toda hora, ¿sí? Ay, papá, usted está así por lo que le pasó con Silvio en la oficina, ¿cierto? Ella es la hermana, están cortadas por la misma tijera y la voy a pagar con la misma moneda cuatro lámparas. ¿Y usted decidió convertir esto en una guerra familiar? No, yo no, ella fue la que comenzó todo esto, yo no. Ay, ya deje la intensidad que parece una vieja, hombre. ¿Una vieja? Respete, sí, usted vino a ayudar. Bueno, ya pueden pasar a la sala de visitas y en un momento les van a llevar el detenido para allá. Gracias. ¿Y dónde queda la sala de visitas, perdón? Tranquila, nosotros averiguamos, eche para allá. Ya, 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 hermano, ya, 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 Silvia me habla de usted cantidad desde la época que estudiaban en la universidad. No, no le puedo creer. Ay, claro que sí, ella lo aprecia a usted muchísimo. De veras pues, y yo que pensaba que en esa época le caía muy mal. ¿Qué? Al contrario, no, esa muchachita se desvivía hablándome de usted y cuando estaban en la universidad y usted se fue de viaje, no, esa niña quedó de cama. Pero cuando supo que usted regresaba al país, revivió. Y no le cuento cuando la llamaron a esa reunión de exalumnos de la universidad y supo que usted también asistía. No, 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 eso daba saltos de felicidad. Usted debe estar exagerando, señora. No, para nada, yo le estoy contando las cosas tal como soy. Buenas. Hablando de la reina de Roma en Irkenazoma. Silvita, mi amor, qué coincidencia, ¿no? ¿Con quién nos vinimos a encontrar? Ajá. La capitán ya se dio cuenta que usted está de digno, ¿oyó? ¿Y por qué? ¿Fue que le dijo algo o qué? No, pero eso se le nota. Compadre, con la mano en el considere, ¿a usted le parece bien que paguen justos por pecadores? ¿Que por lo que le hizo Silvia, usted le haga el peor a la capitán que ha sido tan elegante con usted desde el principio? Es que estaba muy rabón con todo eso, compadre. Y sí, pero usted tiene que aprender a controlarse, vea, la próxima vez cuente hasta diez y piense las cosas con cabeza fría. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, pues qué frase tan célebre como para enmarcar. No, pues perdón, el genio. ¿Y qué, qué va a hacer? Pues nada, ahora que aparezca la capitana le hablo, pues le pido disculpas y ya, bueno. Muy bien, hágale caso a su papá, que uno lo puede perder todo en la vida menos él. Estilo. Eso, eso, así me gusta. ¿Ustedes qué hacen aquí? Silvia, ¿usted está brava? ¿Usted qué cree, mamá? A mí me parece que sí, porque a usted se le sube la ceja cuando está que echa chispas. ¿Y no cree que tengo motivos? No, no me parece. Yo simplemente estaba tratando de ayudar. Mamá, ¿ayudar en qué? Usted me estaba haciendo quedar allá como un zapato. Usted no tiene sentido de la discreción, mamá. No, Silvia, la que no tiene ningún sentido de discreción es usted. Esta era la oportunidad perfecta, mija. ¿Perfecta para qué? Para lograr algún avance respecto de Gonzalito. Ay, mamá, no, ¿usted qué está hablando? De su lentitud, mi hijita, cuando se trata de establecer relaciones con hombres que valen la pena. Mamá, primero que todo, yo no estoy buscando hombres. Segundo, no considero que sea una persona lenta, ni mucho menos. Pues, yo opino todo lo contrario. Yo simplemente le estaba tratando de dar una mano hasta que usted llegó y se tiró todo. Momentico, momentico, mamá. ¿Cómo así que me estaba tratando de dar una mano? Pues, yo le estaba contando a Gonzalito lo mucho que usted hablaba de él en la universidad, lo triste que se puso cuando se fue de viaje, lo feliz que se puso cuando se regresó. Ay, mamá, mamá, no, no, mamá, ya, ya, no, díganme eso. ¿Mamá qué? ¿Mamá qué? ¿Cómo fue a hacer eso, mamá? ¿Así que ustedes vinieron hasta acá solamente para pagarme? ¿Cómo le parece, don Gillo? ¿No ve que para los Bermúdez las deudas son deudas de honor, sea la que sea? Mejor dicho, como quien dice, plata en mano y... el resto en tierra. Sí, don Bermúdez, si hubiéramos hecho esto a tiempo nos hubiéramos ahorrado más de una vuelta complicada. Claro, pero como su merced no me quiso hacer caso de que yo estaba en un problema el berraco allá en la casa y se fue arrastrando a mi papá de una. ¿Cómo le hago entender, don Bermúdez, que este es un negocio muy difícil y si uno no se pone radical, pues le cogen la medida y vea, bailando. Pues me imagino donde le cogen la medida a usted. El caso, don Gillo, es que ahí tiene su dinero y como quien dice, si te vi, no me acuerdo. Ah, lo último que sí le quiero decir con toda seriedad, no se vuelva a meter con nosotros y mucho menos con mi papá, ¿no? Le recuerdo a usted, don Bermúdez, y al señor también que por su papi es que me van a llevar a una cárcel. no, 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 perdóneme, es por usted mismo porque mi papá hizo lo que hubiese hecho cualquier ciudadano común y corriente. Don Gillo, es que esa metodología que usted está usando es un poco artesanal, rudimentaria, ¿cómo le diría? Mire, don Bermúdez, por mí no hay ningún problema. Con la que si tienen que hablar es con mi mamita porque esa es la que anda berraca. ¿Y cómo hago yo para hablar con su mamita? Mire, yo le voy a ayudar un poquito. Yo le voy a hacer llegar este dinerito a ella porque a la concha lo único que le ablanda el corazón es el billete. Y a lo mejor viéndolo así en rama, con tanta disonante, pues se le alegra el día, lo perdona y hasta se le olvide todo, don Bermúdez. Muchas gracias, don Gillo, se le agradece el detalle. No, todo está bien, todo está bien, ¿no? Sí, correcto. A ver, algo de lo que dije es mentira. Pues no, mamá, pero usted no tiene por qué andar contándole mis intimidades a todo el mundo. No a todo el mundo, a Gonzalito. Pues menos a él, mamá. ¿Por qué ni así es el directamente implicado? Ahora Gonzalo debe estar pensando que yo voto a la baba por él. ¿Eh? No es cierto. Pues sí, por hecho, no. Ay, Silvia, mi amor, está hablando con su mamá, mi hijita, con la persona que la ha visto a usted llorar y suspirar por ese hombre en los últimos cinco años de su vida. Ahora me arrepiento de haberle contado todo lo que siento. Ay, tú no entiendes, ¿qué pasa? Yo no le veo el problema. El problema es que los hombres también saben que uno está interesado en ellos, empiezan a hacer las de interesante y a portarse mal. Pero eso será con los payasos, mi hijita, con los que usted ha salido últimamente, pero no con Gonzalo. mamá, usted ni siquiera conoce bien a Gonzalo. Ay, mía, pero se le nota que él es un hombre distinto a los demás. Ya verá, ya verá que todo lo que dice hoy va a ser para su beneficio, mi hijita. La veré dándome las gracias. mamá. Vamos a comer. Yo quiero esto. Esto que ladró el hambre. Yo quiero...